1968, no se olvida. Testimonios de un movimiento social que marcó la historia de México. ¿Dónde se encontraba usted ese 2 de octubre? En la Plaza de las Tres Culturas, en frente del edificio Chihuahua. Nosotros estábamos con una manta, tita y yo, que decía Facultad de Derecho. Estábamos tranquilos, sin ningún problema. Ya había permiso por el gobierno para hacer este mitin. No había permiso para salir en manifestación. Por lo mismo estábamos en plan tranquilo y pacífico. Después supimos que había un batallón Olimpia, que estaba con guantes blancos, que era su identificación, y que se filtraron entre los estudiantes. Y que después el gobierno dijo que había francotiradores dentro de nosotros. y que por lo mismo había tenido que atacar. Pero eso fue la consigna que ellos tuvieron. Nosotros fuimos testigos presenciales de la matanza y de cómo la gente que vivía en Tlatelolco trataba de defendernos a los estudiantes para que no se nos masacrara. Cómo lanzando desde sus casas agua caliente, macetas, triciclos, lo que hubiera a la mano para impedir que los soldados siguieran masacrándonos. Así lo vivimos nosotros. Escuchamos el testimonio de Ana Ignacia Rodríguez, la NACHA, líder estudiantil en 1968, Facultad de Derecho de la UNAM. Facultad de Derecho de la UNAM.